Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué Lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que te quería, no sé quién es ella Te dejé el review, no te piso ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bota el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorrea Pagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quito Un animo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor ser sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bota el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian Por algo mejor Y ni siquiera Por algo más rico Karol G Y Becky G It's the real G, baby OV on the drums Salgo a cicalar De pie a tope Porque puede ser que con el culo No te tope Beso Y yo está Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi Boom, boom, boom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi Boom, boom, boom Con mi boom, boom Con mi boom, boom Por encima se me nota Que me sobra el piquete El piquete Donde me par de botellas Y ahora está mal carete Yo también tengo una jipeta En la tengo puletia Conta mi sherry Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube Pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari To' la baby Quiere un party Un commentary Fuera de lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así, Carla De pie a tope Porque puede ser que con el culo No te tope Beso Y yo está Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roca Pero no pueden con mi Boom, boom Con mi boom, boom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden Con mi boom, boom Con mi boom, boom Con mi boom, boom Roca Pero no pueden Con mi boom, boom Con mi boom, boom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden Con mi boom, boom Con mi boom, boom Con mi boom, boom Tú pa' darmelaje que en el grito eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos La gana de tenerla yo no pude, tuve Ya se te lo cuando me detuve, sude En la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que viste la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, en donde sea, nos comemos No hay planificación, porque a ti la situación te descontrola En forma de evitar la situación donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La gana espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos La primera vez que perreamos, nos pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabará, nos dejamos, hermano Nos fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más, no me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo un reservado en el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de tu eres la sienta Tú eres una aventura, cuando te desnudos Y yo te desnudos Y yo te desnudos Call the fucking Sunside Towards the Tide, man Oh, no, 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 no El cantante del gueto Zaga, zaga Desde hace tiempo Que no te veo, mami Quiero calmar este deseo Dime si tú estás puesta Pa' mí, que los enemigos miran feo Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.I. y una Ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Le canto al oído, la beso en el cuello Le aprieto la nalga, le jalo el cabello Es una chimbita que vive en Medallon Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Venía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.I. y una Ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Dímelo coque Esa baby es la sensación del bloque Dímelo Juanca Pero los que le tiraron los dejamos en la banca Siempre original gangsta Dímelo so, cualquier pista le damos killing You know what I'm saying Es el cantante del ghetto mi amor Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una surf for swan Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Esperar, 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 esperar 전 ¡Eres! Gracias por ver el video. 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 Gracias.